Saluda, Karen. ¡Ay, la nueva! ¡Ay, está bañando propio! ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué vamos a venir a la playa? ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué vamos a venir a la playa? Pero no de arriba ni una. Ahí está. No pasa nada. Yo le dije que tiene que dar un bañado de llovida. No sé por qué dijeron que vamos a la playa cuando... Acá le dicen vengan a la casa. ¡Ajá! ¡Es agua! ¡Ay, tío, se va a desolver! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡No! ¡No! Es que te jueves y metes el agua. Es que tú se quiere que hagas. ¡Má! ¡Má! ¡Saluda! ¡Má! 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 ¡ branch oursk both! ¡ оп, me a vienen en tu foto! ¡Má! ¡MạOD! ¡Más! ¡Mran! ¿Edón? Podemos ver que no tiene elusive religion. No tiene el aide. No tiene la medication. No puede cuidar su ingredient... No hace nada, esas cosas. ¡ sweaters! ¿Tú about the rate of the generation? ¡L lime, sir! ¡Parsame el aide. Dale que cae el aide. No, no... DAI pone la bola, sate la broma. No, al pantalón. ¡Ay, chicas! ¡Pero Jolby no suelte el platazo, ¿sí? ¡Ahí está bien, te comienes! ¡Jolby, que llueva todo pero el plato no te cuide! Si no está en el agua. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Yo, vea! ¡Puede ser! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No, 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 Juan, 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 al medio, oye, yo dos unerio. ¡Andi aguriate, Andi aguriate, Andi aguriate, Y guancito, andi aguriate, que lo cumpla feliz, ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! Un panón, un panón… Ahhhhhhhhh ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente día armar el regalo Armar el regalo Armar y se abrí Que abra los regalos Mami, yo no digo a los dobles, solamente a los dobles Con nombre, con nombre ¿Cuál es mío? ¿Cuál es mío? Espérate, abran espacio, porque abran su regalo Abran espacio, abran espacio Que abran los regalos La foto, la foto A ver, a ver Muestra, muestra Es muy grande No, no De quién es? De quién, de quién La señora Maritza Maritza Que lo abran Que lo abran No, con lo abierto Que lo abran Oye, ya Bien Ahí están, sí Ahora vengo todos los días a la playa Ya no vale de su chico, ¿esto no vale? Ya no vale de su chico No, no vale de su chico No, no vale de su chico Mi torta Mi torta Dame, Adriano Que regalos me al menos salgo, intimos al menos A ver, a ver 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 A ver No, 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 no A ver Él tiene que regalar Un buen regalo Como es realmente el delegado Su delegado No, 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 no Oye, oye Mueve su cariño Oye, ahí hay que grabar No, no A ver, a ver A ver Hay bastante El alumno y el alumno. ¡Oh! 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 ¿Salta Mónica? ¿Le compró Santa Mónica? ¿En Santa Mónica? ¿En Santa Mónica le compró? Se ve, se ve. ¿Y esto de quién es? Mío, mío. De mío y mi mamá. No, lo dice mío, mío. No, somos tres. ¡Mío y mi mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, Juancito! ¡Voltealo, voltealo, Juan! ¡Voltealo, Juan! ¡Es que ellos quieren ver las barcas! ¡Claro! ¡Ahí está, ahí está! Espero que te pongas. Espero que no. Espero que veas la. ¿Y esto de quién es? Cambiamos esto. No, es de Ovie, se de Ovie. ¡Ovie, se de Ovie, se de Ovie, se de Ovie. ¡Qué bien! ¡De Ovie, eh! ¡Ah! ¿Ovie, s, T, ángel los regalas? ¡Sí! ¡Ah, claro, Dios. ¡Ovie se la ha mandado! A ver, a ver. ¡Ovie, s, la mandado! ¡Ay! Amigo, el que le dejo, está de romper lo que está en la exigencia. ¡Todo que llueve, todo que llueve! Ahí estaban las regalas en polo allá. Están jugando pantalones. Están jugando pantalones. Pantalones, estos shorts. Mi mamá, amigo. ¿Y de todo nunca? ¿Y de todo también? ¿Qué le fue? ¿Qué le fue? No puede ensayar. ¡Todo que llueve! ¡Todo que llueve! ¡Puede ensayar! ¡Oye! ¡Soplen, soplen! ¡Soplenla! ¡Ven a apurarme para romperlo! ¡Rompa! ¡Rompa, que lo rompa! ¡No se ve que nunca recibe regalos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ocho! ¡Guau! ¡Vota, vota, vota, vota! ¡Vota ahí, ahí está! ¡Corten, ahí va el coche! ¡Ahora, voto! ¡Vota, voto! ¡Vota, voto! ¡Vota, voto! ¡Vota, voto! ¡Vota, vota! ¡Vota, vota, vota! ¡Ay, Cammy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Era de Alex! ¡De flor! ¿Ah, ¿estás corregando Alex? Yo sí, Pablo. Espero que le hayas comprado algo bueno, ¿no? ¡El neurón! ¡Qué joder! ¡Mira! ¡Mira, se está! 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 ¡Abre, abre, Pablo! Todo lo han visto con el mismo polo. Todo lo han visto con el mismo polo. Todo lo han visto con el mismo polo. Y habíamos rifato metá el armadio. ¡Ah! ¡Uy, chiquitín no quiere bendito! ¡Que quiera tomar la copa! ¡Parta! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Qué quieres, pues? ¿Qué quieres? ¡Vamos a buscar la foto! ¡Oye, foto con todo el grupo, ¿no? ¡Ponte la chompa! ¡Ponte la chompa! ¡Ponte la chompa! ¡Oye, foto con la mesita, ¿no? ¡Oye, gente que nos parta, ¿no? ¡Foto! ¡Oye, foto con todo el grupo! ¡Ya, foto! ¡Sara, de ahí nomás quédate! ¡No te muevas! ¡Allá, allá, allá! ¡Pondé! ¡Pónganse, ponganse aquí! ¡Joder! ¡Venga, vi! ¡Pónganse ahí! ¡Pónganse ahí! ¡Pónganse ahí! ¡Pónganse ahí! ¡Pónganse ahí! ¡Pónganse a Chenite! ¡Oye, foto, foto! ¡Póntela! ¡¿Dónde pueden? ¡Para que no salga pies a tö cabbage! ¡Ah, pa! ¡Fúrate! Pero ahí los chicos... ¡Ya, apúrense! ¡Ven! Ven, 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 ven! ¡Ven, métase! ¡Estú, métete! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Ya ven! ¡Ya se ha caído! ¡Ahí está! ¡Hasta la lluvia no nos paramos! ¡Ahí chicos! ¡Sonría! ¡Otro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Corazón! ¡No sé qué razón! ¡Otro! ¡Otro! ¡No sale! ¡Pero! ¡Y la cámara! ¡Y la cámara! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Foto! ¡Foto! ¡Toma esa foto! ¡Ahí va! ¡Ahí chicos! ¡Ahí fue la foto de recuerdo! ¡Con todo este viento! ¡Ahí chicos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Otro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡El último! ¡Ahí está bien! ¡Está bien cantito! ¿Uno de cada uno? ¡Ahí! ¡Ahí! Juan se te habló con los polos, ¿sabes? ¿Te habló con los polos? ¿Cuál es la turca, pues? Marita, por favor, qué rico, ¿eh? Con la boca, con la... ...que corta pesetitos también... ...una cuchara poquitita... ...aquí hay cucharitas, arrepentido... ...está repartiendo... ¡Ay, qué lindo! ¡Cállate la cuchara! ¡No, no, gallo bello! ¡Allá en fondo está el negro, mira a ver! ¡Sí, que se vaya para allá! ¡Ah, está ya para allá! ¡Adiós, dale! ¡Adiós, dale! ¡Adiós, dale! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Un mes, un mes, espera, ah! En el tumis. En el tumis son... Espero que no te llames, espero del hospital, ¿ah? ¡Qué gatillo! Ella dice, ¿no? No, no puedo. No, no puedo. No, no puedo eso. Yo trabajo de amanecida. Salud, ¿no? De mañana, ¿sabes? Es tu mi mejor, vení con el trato. No, no puedo. No, no puedo. Tengo tube. Tengo tube. Tengo tube. Tengo tube. Tengo tube. Tube, corazón. Mira, está solita, mira. Mami, se gritan. Se gritan. Se gritan. Oye, los chicos, que vengan a comer. ¿Qué cosa quieres? No, que no coman los niños. Una vez que no coman los niños, ¿no? Siempre los niños comen la torta. Si no, Ale. Claro, eso es verdad. Una vez que no coman la torta. Diego no come torta. Si Diego te come. O sea, que ricos platos, Diego. O sea, que estaba buscando este le esconde a mi padre. Por tan alto. ¿Cadrecitas? Como cuando no tragás? Siempre. Foto, Pedro, tres. Foto, ahí. Ahí, chicos. ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es la capacidad? Este es 300m Está listo, deja estar comiendo, ya te acabas de hacer la torta A ver chicos, a los chicos hay que preguntar qué cosa es lo que van a comer Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No, 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 no Dale, haz visto, haz visto Estás gorda, haz visto Estás gorda, ya, haz visto Este te malora Salud, salud, ahí está Este Adrián dice mejor que no coma ¡Hola! Bueno, yo quiero saludar por el día de su cumpleaños. Le hemos pasado así contraviento y marea, nada nos ha fermado. Igualitos, de festejas, llueva. Estamos muy bonitos y gracias a los que han participado y a los que han colaborado trayendo sus tortitas y dulces y todo. Muchísimas gracias y tus disculpas de Tijuana. ¡Chao! 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 Te doy unas palabras y todo y todo. Nada. Te doy unas palabras. ¡Foto, foto! La dejo un poquito más... Un poquito más, abre... No, un poquito más... Ahí... Ahí está. Sara, deja estar confiando en mi secreto. No, sirve. No, sirve, te va? No, aquí es... De la ruta a las cosas. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay dos veces? ¡Pravia! ¿Cuál es esa? La mela está rica, la mela. No, no llaman la mela, pero se haría de usirarte. ¿Cómo es esta cosa? ¿Vas llamada a meso a ver un minuto? La mila es buena, la mila. ¿Ahora que no viste en el sete? Ahora es... ¿Viste en el sete? ¿Viste en el sete? ¿Viste en el sete? ¡Mela! ¡Jajaja! Yo me llevo en el tuño, hoy ya lo veo. Ahí foto, foto con Katy. Con Jesús. Ahí foto, ahí. ¿Vocora? Bienvenido. ¿Vocora? Sí. Vota, foto con tu mamá. ¿Va tú? Hermana. 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 Torela. Torela. Vota, foto con tu mamá. ¿Vos? ¿Qué le hicieron? Está rico. Bravo. Ahí atrás. Carmen, se puede casar. ¡Ja, ja, ja, ja! Torela. ¿No me Christina han tirado yo. Al şurada. Hay que buscar el marido. Hay que buscar. Yo me voy a divorciar eh. Ja, ja, ja. No, 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 como… Ya Usanga. Ya Usanga no me vas a equivocar. Ya Usanga no me voy a. Ella está buscando otro... ¿Cómo se llama Pat camelé? Ha, ja. Ya, ya..... Yo ya, no... Ya están buscando Pat count ребята a la clan. No sé, todos se han repartido, pero a mí no han dado, pero yo estoy filmando. Hoy no le han dado a... A mí no le han mandado, ¿viste? Al fotógrafo. Hoy fotógrafo. No le han mandado, pero... Oye, mi plato... Esto, esto tuyo. ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale!